¡BURTHDAY DE HERMANA! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡Cachá! ¡Uy! ¡Ya los doblan! ¡Ya los doblan! ¡Ya los doblé! ¡Quítalas! ¡Quítalas! ¡Ya los doblan! ¡Lo de arriba no quiero! ¡Muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡No la puches, David! ¡Muerda, chiquita! ¡Cachá! ¡Voy a aparte de ella! ¡Venga, a ver! ¡Sisfitó mal! ¡No! ¡No, el té! ¡No, el té! ¡No, el té! ¡No, el té! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Yo quiero hacer partícula.